Una vez más, damas y caballeros, que viva la Virgen de Guadalupe, que viva la Valencia de América. ¡Que se escuchen esos aplausos para los asentos! ¡C'mon, folks, another great big round of applause for all these fantastic dancers! ¡Oh, mira, unos morados! ¡Ay, sí, allá van! ¿Eso qué es eso? ¡Para, para! ¡Ladies!